¿Qué pasa con el Día Mundial del Melanoma? Coincidiendo con el Día Mundial del Melanoma, decenas de personas han pasado las revisiones dermatológicas gratuitas organizadas por el Hospital Quirón Salud Zaragoza. Con la llegada del verano y para evitar posibles problemas en la piel, lo más importante, según los expertos, es la prevención. Frente a la prevención del melanoma, lo más importante es evitar las quemaduras en la infancia. Es súper importante tener cuidado con los niños pequeños, que no se quemen, que no estén entre las 12 y las 4 en exposición al sol, procurar siempre utilizar una crema de acuerdo a las horas que vayan a estar y a la piel que tengan, claro, está ponerla bien, la crema también, porque muchas veces pecamos de que ponemos poquita cantidad. Entonces, luego las cremas se van con el sudor, con el baño, entonces hay que poner suficiente cantidad y de acuerdo con la piel que cada uno tiene. Y repetirla, repetirla cada tres horas, por lo menos poner crema de nuevo. En el caso de las personas con melanomas o con riesgo de tenerlos, uno de los puntos clave es controlar la evolución de las pecas o de las manchas. Cuando se tienen pecas en el organismo lunares, pues lo lógico es venir una vez al año a revisión. Entonces, aquellas personas que tienen muchos más lunares, pues que tienen más de 100, pues a lo mejor se considera más que necesario venir incluso a veces una o dos veces al año. Y sobre todo aquellas personas que tienen antecedentes de familiares con melanoma o que alguna peca que se les ha estirpado ya ha salido displásica, quiere decir que ya estaba ahí alterándose, pues esas personas tienen obligación de venir una vez al año mínimo. Las revisiones continuarán este martes por la mañana de 10 a 1 en el centro de la floresta.